El consumo de tabaco en El Salvador provoca más de 1.500 muertes al año y provoca pérdidas económicas de unos 200 millones de dólares. Así lo detalló el estudio presentado por Fosalud que pretende fortalecer el control de tabaco en el país. Queremos aprobar rápidamente ese anteproyecto de ley que pronto entrará a la Asamblea Legislativa considerando esta reforma. Una prohibición total de la publicidad y dos, advertencia sanitaria de mayor tamaño y empaquetado neutro. Organizaciones de la sociedad civil también esperan que se apruebe un aumento al impuesto que pagan las tabacaleras pasando del 52% actual al 75%. Sin duda no es suficiente, solo para el 2016 se gastaron 263.6 millones en salud relacionados con el tabaquismo y con el impuesto solo se recauda el 28 millones de dólares. De ese 28 millones, 13% va para Fosalud. Realmente es bírrima la cantidad que se está recaudando para paliar todos los efectos nocivos de la tabacalera en el país. Las autoridades hicieron un llamado para que la población pueda sumarse y presionar porque la reforma sea aprobada rápido después de presentarla a la Asamblea Legislativa. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias. Gracias.